Esta es una alerta de contenido delicado. Los siguientes relatos que vamos a escuchar son reales, de mujeres valientes que entregaron su voz y su consentimiento para que sus experiencias en materia de violencia de género fueran difundidas y visibilizadas. Tuve una pareja que no entendía nada de respeto, ni de consentimiento, ni de amor. Que actuaba como si mi vida fuera suya, como si mi tiempo fuera suyo y como si mi cuerpo fuera suyo. Yo sabía muchas cosas de feminismo, pero me quedé en ese lugar por años. Porque el círculo de la violencia es muy complejo y tiene raíces profundas que se apoyan y se sustentan en cada eslabón del patriarcado de la vida cotidiana. Tengo compañeros y futuros colegas médicos que han hecho grupos de WhatsApp para compartir fotos y videos de nuestros cuerpos y comentar acerca de los múltiples tipos de violencia que ejercerían contra nosotras. Como interna, voy a tener que tener cuidado de las acciones de mis compañeros y de mis docentes. Y sobre todo esto nos han enseñado a callar. Que si nos violan, tenemos que sentirnos avergonzados. Que si abortamos, tenemos que vivir en duela escondida y en secreto. Que ante el maltrato, el sistema siempre va a proteger al agresor. Hace 36 años, durante mi primer embarazo, teniendo 7 meses más o menos de embarazo, yo sufrí la rotura de un diente, de una muela, por algo duro que comí y se me hizo mil pedazos. Tiene que haberme puesto anestesia, porque si no, no lo hubiera podido realizar la operación. Pero fue terriblemente doloroso, tan doloroso que la mandíbula me quedó doliendo muchos días después. Y durante ese momento, que fue una tensión larga, yo recuerdo que fue tal dolor que, sin decir nada, obviamente con la boca abierta, no podía expresarme más, me empezaron a correr las lágrimas. Y recuerdo con claridad, como el dentista me miró con un tono así muy irónico, muy burlón. Se permitió decirme, ah, me dijo, pero cómo le está doliendo tanto, cómo será cuando tenga la guagua, me dijo. Ahí va a haber. Y recuerdo que fue, bueno, muy indignante, pero el dolor en ese minuto superaba todas las posibilidades de contestar una frase tan brutal como esa. Fui víctima de una agresión sexual, particularmente violación, hace casi 3 años. Como profesional médica me tocó trabajar como general de zona. Y muchas veces vi cómo fue el trato que recibían las víctimas de agresión sexual. Me tocó hacer peritaje sin haber recibido la formación para hacerlo. Me tocó ver cuál era el trato por parte de la PDI o de carabineros. Y cuando vivía esta situación, totalmente inesperada en mi vida, obviamente, tuve terror. Tuve un terror enorme. Pensaba solamente que no quería ser sometida a ese cuestionamiento. que no quería que me revisaran, que no quería ser cuestionada. Y fue tanto el terror que no consulté. Fue tanto el terror que perdí la posibilidad de tener un peritaje. Porque no quería ser maltratada, como tantas veces vi, que ocurría en la urgencia. La violencia de género tiene distintas dimensiones. Tiene distintas edades. Incluso tiene distintos tiempos para ser reconocida. Pero lo más importante es que hay una persona detrás sufriéndola. Hay un rostro. Hay una historia. Por eso es que es tan importante como equipo de salud capacitarnos. Te invitamos entonces a ti también a ser un agente de cambio.